Hey, pues simbos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Fernández y este día... Problems, problemas y más problemas. Son aquellos días de que no quiere uno ni que se asomen en su casa, men. Me llegó el correo, un sobre del DMV y tengo que venir a hacer el examen. Qué barbaridad, men. Tengo la clase A, la comercial, con dobos, triples, tanking, hazma, toda babosada. He pasado días estudiando ahorita, pura casaca. Quédense conmigo y les cuento un poquito más. Peace. Me llegó esta carta del DMV el agosto 13, diciéndome que... Señor César Fernández, su licencia está a punto de exparir. Necesita hacerse... Ir al DMV personalmente. Llevar el reporte del Medical y también hacerse... Ey, espérenme, espérenme. ¿Dónde fue que leí esa onda que tengo que... Have a Medical Exam Report. Oh, ahí está, que tengo que pagar el Pay Renew Fee, take a Knowledge Exam, exam en Learning Course Available Online, unless you complete it online. Pura paja. Dice que lo podía hacer en online y ahí puede copiar uno, pero pura casaca. Me intenté y no se puede. Tengo que venir, tuve que hacer el appointment aquí al DMV para hacer el examen. Take a Photo and Provide Tonsprint. O sea que voy a tomar la foto y voy a tomarme las huellas. Pues lo que les quiero decir de que este examen, pues prácticamente yo como tengo bastantes endorsements... Este, la primera vez que me lo vine a hacer hace cinco años, pues tuve que estudiar bastante porque son casi siete exámenes. Y los test que te dan de prácticas, cada test traen como doscientas a trescientas preguntas, diferentes preguntas, diferentes redactación. Y la tiene que estudiar uno, mano. Para no cansarles las pasé bien tranquilo, pues hace cinco años, pues... Puta, la cabeza que ya estaba más despierta, no sé, pero menos cansado quizás. Menos viejo quizás. Por lo que les quiero decir que lo pasé bien tranquilo, no, hombre. Cuando veo esta, me pongo a leer, a estudiar el app, no, hombre. Me ponía con el teléfono aquí, ya para ver, blu, y me pude mandar despertarte. Cuando uno viene cansado del jale, pues... Me ponía, estudiaba un ratito. Ahora me levanté a las tres de la mañana para una estudiada, a ver cómo me va. Pero espero de que sea... Succis. Succesa. Que vaga... ¿Cómo se dice? Succis. Succesa. ¿Cómo se dice, mano? Pero la cuestión es que lo tengo que pasar. Y si no lo paso, también problema. Porque estoy en finales de septiembre. Mi licencia vence en noviembre. Tengo tiempo todavía, pues si no lo paso. Tengo tiempo para hacer otro resquecho y intentar de nuevo. Ahora mínimo, si son tres test, lo voy a tener que topar ahora. Porque esa es la técnica que traigo. Cada vez que falle una, me voy a desperdiciar unos tres minutos. Aprendiéndome, aprendiéndome. Porque esa que va a salir mala. Esa me va a volver a salir. Pero no entiendo por qué el DMV hace estas, como dice la gente, estas mamadas. Ya tengo mi licencia. Llevo manejando cinco años. Y todavía quieren que vengan a hacer el test. No sé si solo a mí me está pasando esto. Sé cierto que últimamente me pusieron un ticket. Un ticket hace, sí, este año fue. Pues la verdad de las cosas de que iba desde modesto. Podemos decir en el 880. Aquí por el lado de Dublín hay un carril de como de 8, no hay de 6 o de 7 carriles. Hay ahí el paso donde sale el desnivel para el 680. Yo iba rumbo a Oakland. Entonces yo iba en la tercera línea. Por decir así. Está el carpool. Está el carpool. Oye, ¿cómo les digo? Está el carpool. Está la otra línea. Y está la otra. Yo iba en la tercera. Porque estas dos líneas son las que se van para el 680. Y para entrar al 680. No hombre, la gente es bien dunda. Peligroso un accidente ahí. Se te quiere zampar de volada. Porque se quiere meter al carril que va al 680. Y yo para estar evitando cualquier accidente. Pues de un solo me paso la tercera línea. Pues ese día a mí me tocó. Ese día cuando sentí. Me sentí las luces rojas y azules en el espejo. Oh my God. Ya valió pepino. Cabal, me salí. Y me pusieron el ticket por venir a la tercera línea. Y lo pagué online. Ahí decía que tenía que ir a corte. Pero dice de que si. No decía en el. Ay, por cierto. De que el. De que el highway patrol. Se equivocó en la dirección. El bruto. Nunca me llegó el pinche. El bill. Así que me metí en online. Y decía de que lo printé. Y decía de que si decía. Allí que tenía que ir a. A corte. Tenía que ir. Pero si no decía nada. Solo tenía que pagar el ticket. Y lo pagué. Pues no sé si eso fue la causa. Porque. Me han dicho que haga el examen. Pero a saber. Ya van haciendo dos veces. Que voy haciendo el examen. Cuando tenía la licencia C. Y esta vez que tengo la licencia AMEN. Pura falla. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Y si les ha pasado lo mismo. Comenten. A ver si. Solo yo soy de la mala suerte. O es. O es normal. Que siempre tienen que venir a hacer el examen 1. Aquí al DMV. Yo ahorita voy a entrar. Ya saben. Ya son casi las 10. Tengo un appointment. Espero de que. Me vaya bien. Más que se me olvidó. Echarme un rebulm. Para que la. La. Las preguntas. Se me vayan saliendo. Así no. All right. Lo vemos al rato. Peace. Definitivamente. No lo pasé. Esta cabrón. Ey. No me van a creer. Esta. Mamadita del DMV. Jesus Christ. Prácticamente. Me han hecho pedazos. Porque. El DMV. Me ha hecho hacer. Todos los testes. Prácticamente. He pasado. Nomás. Tres de seis. Entonces. Y ya perdí dos. Ta cabrón. Men. No vayan a creer. De que yo pensé. De que iba a ser los testes. Como quien dice. Este. Vaya. Si serán 50. O sea. Vas a ser. No vas a ser 50. Sino que vas a ser. Unos. 20. Quizás. 25. No. Las mismas 60. El otro 50. Las otras 20. No. Men. Men. Dobos. En triple. Hasma. Combination. El renewal. No. Men. Me dan ganas hasta de llorar. Ya. Ya pregunté. Le dije yo al vato. De que. Que onda. Si. Voy a tener que dejar ir. El Hasma. El Dobos. En triple. Y los tanques. No los ocupo. Y más de que. Pasé el más grande. Men. El de. El de. El que se le llama. El. Combination. Parece. Y el. No me acuerdo. La verdad. Estaba. Hecho pedazos. Ahorita. Haciendo el test. Prácticamente. Voy a tener que regresar mañana. Voy a pagar una estudiada. Pero ya tengo plan B. Voy a tener que pagar otra vez. Y venir a hacerlo más fácil. Pues si. Ya estoy trabajando. Y nomás solo quiero la licencia. Ya no quiero Combination. No quiero tanque. Está cabrón compañero. Está cabrón. Nadie quisiera estar en este. En este. En estos zapatos ahorita. Puta. Que cagada. Que cagada. Ay. Que dolor de cabeza. Tengo que seguir estudiando. Dios mío. Oh my God. Ay. No sé si voy a subir este video. A ver si. Si me animo. Pero. Nomás solo para la raza que. Tiene licencia. Y que sepa de que. Lo que le puede. Lo que le puede pasar. Pues a mí. Todos los test. Le fui a preguntar. Porque no estaba seguro. Ahí le dije yo. Al vato. Le dije yo. Si yo ya tengo licencia. Pues si nomás. Solo vengo a renovarla. Tengo que hacer todos los exámenes. Y el vato me dice. Todos los test. Se dice aquí. Todos los tiene que hacerse. Señor. Fuck man. Excuse my friends. Motherfuckers man. Ya me hicieron pedazos loco. Fuck man. Tengo que seguir estudiando man. Ya cabrón man. Y lo más yuca que hasta la licencia. Se tengo que pasar. Fuck man. Que dolor. Dios mío. Que dolor. Bueno. Me voy mejor. Estudiar mejor. No me queda de otra. Peace. Quiero yo hacerte el amor de la cama. Porque tú sabes que tú eres mi dama. Tenes días que te gustan. Tú sabes que tú eres mi princesa. Vente pa' acá mamá. Tú sabes que yo soy tu nana. Que no voy a intentar mis brazos Taca lo que quiera mi amor Perdóname Saliendo todos los días Con mi pana